Hasta hace un tiempo las hamburguesas solían ser baratas y consideradas el mayor exponente de la comida rápida. ¿Qué está ocurriendo para que su versión mejorada esté conquistando los mercados de todo el planeta? ¿Qué está ocurriendo para que su versión mejorada esté conquistando los mercados de todo el planeta?